Tiene la palabra el diputado Horacio Goicochea. Hola, hola. Gracias, señor Presidente. En la Asamblea de 1813... Sí, justamente en la Asamblea de 1813 se garantizaba que todos los niños en el territorio de la Provincia Unida de Río de la Plata serían libres. Hoy, a la distancia, este Congreso, ya constituido de nación, Congreso del Progresismo y la Modernidad, no podemos garantizar que en territorio nacional todos los niños puedan nacer. También había abolido tormentos y tortura. Hoy estamos por sancionar una ley que va a legalizar el aborto en la Argentina, la interrupción legal del embarazo, que lamentablemente se hace a través de mecanismos abortivos violentos. Llámese misoprostol, que provoca una gran contractibilidad uterina, provoca aplastamiento, atricción, hipoxia en ese feto, en ese embrión, llámese aspiración manual o llámese lo que es la laceración o desmembramiento de un feto de 14 semanas, completamente formado, igual a cada uno de nosotros, que lo único que le falta es que maduren sus aparatos y sistemas. Soy de la Unión Cívica Radical, un partido que considera al ser humano un ser sagrado. Yrigoyen decía, los hombres son sagrados para los hombres. Don Arturo Ilia, médico también, igual que yo, decía, la vida es sagrada. Alfonsín sostenía que tenemos una meta, la vida, la libertad, la justicia, tenemos un método, la democracia. Soy de la Unión Cívica Radical, que es la causa de lo desposeído. Alguien más desposeído que un niño por nacer, que está en desamparo, que no lo desea su madre. Esa es la causa de los radicales. Soy del radicalismo del nunca más, nunca más significa, nunca más agravio a nuestra propia humanidad. Creo, considero que la problemática que nos trae acá son 31 muertes registradas oficialmente por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2016 como producto de un aborto provocado complicado. Quiero georreferenciar, tengo acá los números, provincia del Chaco, mi provincia cuya constitución defiende la vida de la Concepción, cero muerte en 2016. La Pampa, cero muerte. La Rioja, cero muerte. Una muerte en Jujuy. Tengo el diario 2017, ninguna muerte por aborto séptico. Río Negro, cero muerte. San Juan, cero muerte. Salta, cinco. San Luis, cero muerte. Chubut, cero. Formosa, dos. Santa Fe, dos. Santiago del Estero, cero. Tierra del Fuego, uno. Tucumán, tres. Provincia de Buenos Aires, 17 muertes. Ciudad de Buenos Aires, tres. Muertes perfectamente evitables, no con la prohibición, sino con prevención. Es fundamental actuar con políticas sanitarias, políticas educativas. No tendríamos que derramar sangre inocente. Estamos construyendo una ley con sangre inocente. Eso no es gratuito. Piénsenlo al momento de oprimir el botón de su voto. Alguien quería el aborto legal para mis hijas. Yo para sus hijas pretendo un país mejor, con más valores, donde protejamos la vida. No puede ser que a nuestras niñas en las escuelas le hacen defender hoy el agua. Defendemos recursos naturales, los árboles. Y de pronto, esa mamá va a ir seguramente al médico para matar a su hermanito. Somos seres sociales. Cada niño por venir tiene probablemente un hermano, un tío, un sobrino, un abuelo. Ahora, fabriquemos esas redes familiares. Eso nos fortalece como nación. Estimados diputados, estimados colegas, soy un médico de trinchera. Es perfectamente evitable esta problemática en la Argentina, que es la mortalidad por aborto séptico. Esto representa, del total de muertes en el 2016, el 0,14% de lo que son las muertes maternas en lo que es la problemática del embarazo, el parto y el puerperio. Yo no sé si nos faltó hora de debate, si no tuvimos la hermenéutica, o si simplemente acá hay una cuestión de ideología, de querer establecer una supremacía. Supremacía que la vamos a establecer también médicamente cuando a través de una ecografía, los marcadores ecográficos, empecemos a seleccionar niños que hoy nacen perfectamente porque la trisomía del par 13, 18, 21, el down, un acondroplásico que es un chiquito pequeñito, no el enanito que llamamos, perfectamente se podrían eliminar porque no son, no sé, en un proyecto mengeleano que habilita este proyecto, lamentablemente podríamos eliminarlo. Que vuelva la sensatez, los interpelos. Tengamos la capacidad desde la democracia de construir una nación mejor. Realmente, y pido disculpas seguramente por mi exceso de apasionamiento, porque creo finalmente que esto es una cuestión médica perfectamente prevenible, siempre es mejor prevenir que curar. Un aborto muchas veces la restitución no es ad integrum. Esa mujer va a una sinequia, la lleva a la esterilidad. Finalmente, por más que sea en un medio legal, no significa que pueda ser seguro. Cualquier práctica instrumental, sabemos un caso muy reciente, que por un estudio complementario fallece una persona. Imagínense en el interior, donde falta infraestructura, donde faltan médicos. No estamos preparados para esta contingencia. Yo creo que la prevención es la mejor manera de solucionar y esa respuesta la tenemos que dar nosotros, la política. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.